¡Familia Bonita del Dicho! El día de hoy tenemos a unas celebridades estrellas, las JNS. ¡Qué triunfales! Las señoritas de la noche, claro que sí. Y es que el día de hoy, familia del Dicho, estamos grabando las entradas de nuestra producción hermana, de nuestra hermanita. Esta historia me suena y la canción de inicio está a cargo de, miren nomás, JNS nomás. Aquí claramente hubo presupuesto, familia Bonita del Dicho. Y yo les quiero preguntar a cada una de ustedes qué canción de las JNS sí o sí debería estar en la siguiente temporada de esta historia. Me suena, o sea, en la quinta, porque vamos por la cuarta. ¡Empecemos! Yo digo que la ilusión del primer amor. ¡Ay, a ver, cántala tantito! Con la ilusión del primer amor desesperado, te amo con la pasión. ¡Ay, yo también sé fan, oigan, eh! Yo sí me la sé. Por aquí. Yo, este... Dime que me amas. ¡Ay, a ver, a ver cómo va! Con tus manos otra vez, entre las mías ven. ¿Y qué? Y dime que me amas. ¡Eh, vale! ¿Y por acá, por acá? ¡No! Este, yo me voy a ir por más, más no evitadas. Ok. Lo que queda de mí. Ok. Lo que queda de mí es una de las inéditas del reencuentro muy valadoso. Lo que queda de mí, o sea, me aniquilaste, me aniquilaste. De cortarte las venas. De cortarte las venas. Ok, variedad, variedad. Aquí hay mucha propuesta, familia Dicho. No, pero es de mis favoritas. Solo vivo para ti. ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Ahí va, ahí va. Solo vivo para ti. Te amo a muerte y no lo sabe nadie. ¡Ay, me encanta! Solo vivo para ti. Sálvame, quiero ser feliz. ¡Épale! ¡Muy bien! Oigan, yo les voy a agregar una que yo creo que es muy necesaria que esté en la nueva temporada. Pues la de Pepe, oigan. Por favor, Pepe Valdivieso, tiene que estar también. A ver, por favor. Mejor me pongo mis jeans, que es así como todo. Es que yo soy Pepe. Oigan, toda la vida me han cantado esa canción por su culpa. Sería un sueño que me la cantaran ustedes ahora. ¡Empelan, apelan, apelan! No te has dado cuenta todavía que te amo. ¡Épale! Ya podemos ir en paz, familia Bonita del Dicho. Los dejamos, los queremos. Por favor, invítenle a la gente a ver la nueva temporada de esta historia. Me suena, Desconta de N.S. 26 de julio. Julio, esa es el no. ¡Sí! Las amo. Está nerviosa la señora. ¡Ah! ¡Emocionada! ¡Ay, nos amamos, Desconta de N.S! ¡Épale! ¡Mamamamamá! ¡Los queremos, nos amamos! ¡Adiós!